Hace cinco años pronunció un discurso personalmente en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, pero hoy para la 75 Asamblea General de este organismo, al igual que el resto de los líderes mundiales, el Papa Francisco dirigió un discurso online. No por eso menos potente, porque el Santo Padre habló con fuerza acerca de los grandes desafíos que enfrenta hoy la humanidad, especialmente aquellos provenientes de la crisis del coronavirus. La pandemia ha puesto de relieve la urgente necesidad de promover la salud pública y de realizar el derecho de toda persona a la atención médica básica. Una opción que según el pontífice debe ser prioritaria para los más desfavorecidos que sufren de modo más profundo las consecuencias de las crisis que asolan al mundo. Un mundo, eso sí, que según el Papa continúa a derrochar recursos en una carrera armamentista que hiere profundamente y amenaza cada día la paz. Las armas convencionales se están volviendo cada vez menos convencionales y cada vez más armas de destrucción masiva, arruinando ciudades, escuelas, hospitales, sitios religiosos, e infraestructuras y servicios básicos para la población. Ligado a esto, el Papa advierte una vez más del drama de miles de hombres y mujeres forzados a abandonar sus naciones para salvar sus vidas. Con frecuencia los refugiados, los migrantes y los desplazados internos en los países de origen, tránsito y destino sufren abandonados sin oportunidad de mejorar su situación en la vida o en la de su familia. Según Francisco, entre los más afectados están los niños, muchas veces sin escuela y abusados en todos sus derechos, especialmente aquellos a los que sistemáticamente se les impide nacer. Desafortunadamente los países y las instituciones internacionales también están promoviendo el aborto como uno de los denominados servicios esenciales en la respuesta humanitaria. Es triste ver cuán simple inconveniente se ha vuelto para algunos negar la existencia de vida como solución a problemas que pueden y deben ser resueltos tanto para la madre como para el niño no nacido. Otro enorme desafío es el rol de la mujer en la sociedad y el combate en contra de todo tipo de explotación de las cuales ellas son víctimas. Una lucha a la que el pontífice adhiere y anima. A ellas y a aquellas que viven separadas de sus familias les expreso mi fraternal cercanía a la vez que reitero una mayor decisión y compromiso en la lucha contra estas prácticas perversas que denigran no solo a las mujeres sino a toda la humanidad que con su silencio y su no actuación efectiva se hace cómplice. Y en coherencia con su interés habitual el Papa Francisco se refirió una vez más a los desafíos de una ecología integral. Ello nos recuerda que la crisis ambiental está indisolublemente ligada a una crisis social y que el cuidado del medio ambiente exige una aproximación integral para combatir la pobreza y combatir la exclusión. Es la voz profética del Papa que en medio del concierto de las naciones se alza no solo para denunciar las injusticias con esperanza también clama por una sociedad mundial que encuentre caminos de mayor dignidad para cada miembro de la familia humana.